Bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a preparar una deliciosa y tradicional natilla de maíz maíz, la hago muy especial para ustedes para que la disfruten con su familia en esta navidad sin más preámbulos a cocinar se dijo y bueno para esta preparación estoy utilizando 500 gramos de maíz porba, este maíz es diferente al que utilizamos para echarle a las gallinas ya que este maíz es más gordito y tiene más almidón bueno por aquí yo le voy a dar unas 3 lavaditas porque es importante que quede muy limpio porque ustedes ya saben que esto trae muchos residuos, trae unas pelucitas entonces es importante que hagamos este paso, yo lo lavo por aquí 3 veces este maíz es muy rendidor como les había dicho porque el viene gordito y trae más almidón entonces nos va a rendir más y vamos a sacar más natilla bueno ya por aquí tengo hirviendo 3 tazas de agua vamos a agregar por aquí nuestro maíz y solamente lo vamos a dejar que cocine por 10 minuticos es como para que ablande un poquito pero solamente 10 minuticos vamos a taparlo para que hierva más rápido ya por aquí nuestro maíz está listo, lo voy a apagar y lo voy a colar, le voy a sacar el agua caliente y luego le vamos a agregar agua fría bueno si ustedes no consiguen este maíz porba también pueden utilizar el maíz normal que utilizamos para las gallinas yo hace 2 años hice la natilla que ya está disponible en mi canal y la hice con maíz amarillo y queda perfectamente solamente que el maíz porba nos va a rendir más como les había dicho porque trae más almidón bueno ahora por aquí mi esposo me está ayudando a moler porque es un poquito duro porque es importante que la máquina esté bien apretada para que se muela bien pequeñito si ustedes quieren pueden hacer este paso 3 veces yo la verdad lo hice solamente una vez y mi natilla quedó perfecta ahora por aquí en una taza de agua voy a agregar suficiente canela a mí me gusta agregarle bastante canela porque me encanta el sabor también por aquí vamos a agregar mil mililitros de leche entera y también voy a agregar 500 gramos de panela o piloncillo esto aquí lo vamos a dejar a fuego mínimo para que se vaya deshaciendo un poquito mientras que vamos a hacer el segundo paso bueno ya por aquí tengo mi harina lista voy a agregar un litro de agua porque aquí vamos a comenzar a sacar nuestro almidón para nuestra natilla yo estoy utilizando mis manos voy a masajearlo muy bien para que saquemos bien el almidón porque entre más lo masajeemos más almidón vamos a sacar aquí es importante que utilicemos varios recipientes porque vamos a ir colando y vamos a ir dejando que el agüita se aclare y así mismo vamos sacando nuestro almidón bueno eso entonces lo vamos a hacer siempre es un proceso largo pero de eso depende la calidad de nuestra natilla bueno mientras que hago este paso quiero invitar a las personas que están viendo el video que aún no se han suscrito porque la verdad hay muchas personas que ven mis videos pero no se suscriben entonces quiero invitarlos a que lo hagan a que me dejen sus comentarios que compartan que ya saben que para mi es muy importante que lo hagan porque así voy a seguir compartiéndoles más videos bueno este proceso lo hice más o menos 4 veces y este es el resultado miren dejamos el almidón con el agua y la agüita que está por encima entonces la vamos a colar nos voy a mostrar de que manera esta agüita la vamos sacando de igual manera esta agüita la volvemos a dejar ahí y ahí nos va a volver a salir más almidón bueno lo que están viendo en el fondo es lo que necesitamos para hacer nuestra natilla si ven miren ya aquí nos va quedando listo esta agüita la voy a dejar por aquí otra vez y aquí voy a sacar otro poquito de almidón bueno eso es lo que necesitamos ya ya quedó listo miren quedó nuestro almidón bien espesito ya está listo para que lo agreguemos entonces a la otra mezcla que tenemos de la leche y la panela por aquí estoy agregando lo que cocine de la canela hoy en día la canela dios mío no sale nada de tintura definitivamente no hay como la canela de antes pero bueno vamos a mezclar entonces muy bien y ahora sí por aquí vamos a agregar nuestra mezcla de maíz y bueno ahora sí tenemos que poner esta natilla a fuego muy mínimo porque no queremos que se nos vaya a quemar ni nos vaya a quedar ahumada ella espesa inmediatamente pero tenemos que dejarla aquí aproximadamente unos 40 minutos o por lo menos a mí me duró 40 minutos porque no podemos dejar que nuestra natilla nos vaya a quedar cruda ahora por aquí voy a agregar media cucharadita de mantequilla esto lo hago para que le dé mejor textura a mi natilla le dé como color que quede como brillantica y también en el momento que la vamos a desmoldear va a ser más fácil hacerlo ahora por aquí también vamos a agregar coco rallado esos ingredientes son opcionales es a gusto de cada persona yo también le estoy agregando por aquí uvas pasas y seguimos mezclando por aquí estoy haciendo la prueba del platico para ver si ya mi natilla está lista por aquí estoy utilizando un molde que es donde voy a agregar mi natilla la estoy untando con un poquito de mantequilla para que cuando la vamos a desmoldar sea más fácil como les había dicho la mantequilla nos ayuda a hacer ese proceso más fácil bueno por aquí vamos a agregar unas uvitas como para adornar para que el momento que la desmoldemos se vea más bonito eso lo hago yo no sé si ustedes lo quieren hacer o le pueden agregar también coco ya por aquí nuestra natilla está lista mi esposito me está ayudando vamos a agregarla por aquí y la vamos a dejar por fuera de la nevera hasta que se enfríe totalmente porque no la podemos meter caliente y ya cuando esté fría entonces si la vamos a llevar a la nevera hasta el otro día y bueno mis queridos amigos ya saqué la natilla de la nevera ahora si la voy a desmoldar para que ustedes vean como quedó la textura es muy fácil la verdad claro que si ustedes quieren comérsela y no meterla a la nevera pues pueden comer después de que ya esté fría que ya queda con la textura que necesitamos miren como se ve de bonita ya la partimos por aquí ya comenzamos a comer miren que delicia que textura le hay unos trocitos de coco y bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y bueno pues Gracias.